¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Choferes del transporte InterCiudad bloquearon varios puntos clave de la ciudad de La Paz este miércoles. La manifestación, que inicialmente buscaba llamar la atención sobre sus demandas, pidiendo la entrega de tarjetas de operaciones y suspensión de las sanciones, tomó un giro violento cuando la policía intervino en el puente de la cervecería a la entrada de la autopista La Paz-El Alto. Necesitamos que las personas no apedreen los vehículos, apedreen a las personas. Vamos a mantenernos aquí, estamos con el personal policial suficiente para tratar de que se mantenga la calma. ¿Cuántos puntos de bloqueo, coronel? Hemos tratado nosotros de mantener la vía principal, la arteria principal de nuestro municipio, Expedita. Un joven de 16 años resultó herido producto del impacto de una piedra lanzada durante el enfrentamiento. Se presume que el proyectil fue lanzado por uno de los manifestantes. Estamos pasando aquí, donde el basurero es el de ese sindicato con llamas azul, con un hombre con led, le ha sujado piedra y se hizo a la cabeza, le ha llegado, nosotros no tenemos plata siquiera útil, se ha ido a comprar él con su trabajito, que ha ganado de nada y me lo asugó piedra. Después de este incidente, los choferes marcharon hacia el Palacio Consistorial exigiendo una audiencia con el alcalde de Ibanarias para que sean atendidas sus demandas. No había otra manera de poder realizar alguna medida exigiendo sus pedidos a la alcaldía municipal. Bueno, va a disculpar, en principio tenga mil disculpas la población paseña a nombre del transporte sindicalizado. Hoy hemos tomado una medida, tal vez de bloqueo de cuatro horas. Lo que yo le pido al señor alcalde directamente es, señor alcalde, que no puede entender el transporte sindical, el transporte que usted dice del alto, está de acuerdo en cumplir las normas, no vaya confundiendo a la población paseña, estamos de acuerdo.